La noche anterior estaba enferma y el día siguiente tenía que grabar y bueno, tuve que llamar a Yesamin y decirle Yesamin me voy a la clínica que me pongan suero una hora y regreso a grabar y me tuve que ir a la clínica que me pongan suero una hora y estaba ahí en emergencia y le decía al doctor, doctor yo me tengo que ir a las 2 de la tarde, es la 1, así que por favor ponganme el suero una hora y de ahí ya me tengo que ir a y él me dijo mi mirada como diciéndome mamita, o sea has estado toda la noche vomitando, estás mal y vas a tener que estar con suero una hora no, esto es para que te quedes todo el día y definitivamente me tuve que poner el suero una hora y tuve que venir a trabajar Tuve que bailar, pues una coreografía así, grandilocuente A una vez en una escena tuve que manejar un carro y era un carro bastante caro y no era mi carro, era el carro del productor general y no lo presto para esa escena, era un camionetón y yo no, o sea si se manejar pero no soy muy bueno y no tengo brevete Dolores tiene la mala costumbre de pegarle a Facundo todo el tiempo desde pedazos de vista en la cara, plena cara hasta agarrarle la cabeza y darle contra la mesa, como un resorte A ver, entiende, tu y yo no existe, no más, arranca No más Arranca No más A mi que me importa Y el tema de Chiara y el boniboni que se empieza a frizar el pelo cada vez que se masturba Subirme, pelearme, que se me vea el calzón roto, que se me vea el trasero Eso me pareció un exceso, pero yo tendría que estar trepada de un actor ¿No? Con la falda arriba, era como que, Dios mío, y ya Y era cinco segundos ese plano y yo contaba un Mississippi, dos Mississippi con el trasero al aire No, 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 no tomás, no tomás, no tomás Eso sí ya fue como que bochornoso, ¿no?